amigos esta mañana venimos por este lado ahora venimos a la pesca amigos venimos a tirar el anzuelo a ver que sacamos pero queremos sacar el blue fish el black fish en esta zona amigos ahora yo mismo les digo como se llama esta zona venimos con los amigos con mi amigo Luis y con mi amigo Anthony como se llama esta zona de aquí Luis como se llama este Breezy Point Breezy Point por el lado de Far Rockaway por el lado de Far Rockaway vamos a ver que es lo que pasa esta mañana amigos a ver si si sacamos el black fish venimos con la carnada de 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 los cangrejos cangrejos hoy no viene el hombriz ¿vale es? no, no de los black fish que están ahora ahora vamos a tirarle al black fish y solo traemos carnada de de cangrejo amigos yo les voy a enseñar yo les voy a enseñar esta es la carnada para ganar el black fish así es amigos ustedes pueden ver que el agua estaba bastante picada está bastante está bastante alto está llenando está lleno el mar amigos en esta parte volvemos bien amigos seguimos por acá camino a Rockaway viendo que que sale en la pesca pero no ha salido nada y está bastante frío amigos lo que ha salido es un montonal de pájaros miren miren que que montonal de pájaros amigos miren seguimos caminando amigos ya les vamos a llevar el primer pescadito que saquemos estamos esperando que salga algo bueno vamos llegando a donde están los amigos Anthony y Luis mis amigos pescadores los meros pescadores de esta de este lado esperan que venga el yey ahora y aquellos están en la tertulia esperando que salga el primer pescadito en la espera en la espera de que venga más frío volvemos amigos ya vino el otro compañero amigos no hemos sacado pescado pero estábamos esperando al compañero yey que ya vino ya vino con el chicken a ver quien quien de todos es el que saca el primer el primer pescado amigos está mera lenta la pesca la mañana de hoy y está bastante frío amigos acá en la orilla de esta de esta playa que se llama brissy point camino a rockaway pero a ver seguiremos en la búsqueda amigos a ver que sale volvemos aquí vemos como el compañero le está está arreglando la carnada para para blackfish ese ese es cangrejo pero le quitan las patas para que solo quede el cuerpecito con la carne buena para para el blackfish amigos seguimos aquí estamos alistando el anzuelo a ver si con este sale amigos volvemos seguimos amigos en espera a ver que pasa porque no ha salido nada está muy alta la marea y no ha salido nada amigos solo estamos en espera a ver que es lo que pasa que cae una panorámica del lugar amigos volvemos amigos andan brincando amigos andan brincando los bluefish laidan azul sind inquiet i muy Estaban brincando amigos muchos pescados, pero ya no los pudimos grabar Aquí vemos al compañero Jay, pero se le fue Traía uno pero se le soltó Porque de la pared para el agua está bien alta, amigos Está bien alto Aquí vemos al amigo Liz poniendo la carnada, mirando sus líneas Pero nada amigos, no quiere salir nada Seguiremos 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 ok ¿crees esto? no quieres si pero no es una chica jay ¿crees que podemos tomar esa tamaño? no es pequeño no se como si se puede tomar la parte de abajo pero esta bastante pequeño y vuelve a la agua y vuelve a la agua porque si no 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 si 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 buen tamaño? sí, espero que no voy a ponerlo en el botón, necesito dos más ok amigos blu fish blu fish continuamos amigos a ver quién es el próximo ese que lo sacó jueves el compañero Jay que sacó el segundo ese sí dice que tiene buen tamaño para el caldo se va para la olla en la caña a ver pero se le escapó seguimos por el otro lado amigos esperando a ver quién es el próximo el que saca el black volvemos volvemos las dos horas de estar acá comenzaron a comenzó a picar en la caña 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 ahora se averigua si tiene el tamaño el tamaño el tamaño reglamentario en la caña para poderlo llevar para hacerlo para que se vea en el plato hoy en la tarde vamos amigos yo creo que ya comenzó el momento esperamos a ver quién es el próximo en la caña volvemos volvemos seguimos con estas seguimos con estas tomas amigos con la curiosidad esta no la encuentro pero tenemos a superman aquí volando ahí miramos que va superman es algo que va volando amigos ya vieron como se mira al otro lado del puente amigos esta saliendo ya del sol volvemos esta saliendo esta saliendo y aquí tenemos Luis peleando con un un big fish oh yeah oh yeah they starting to hit baby let me get back by my pole this good 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 size you got a measure you don't need it for that that ain't 16 15 man it's about 14 yeah yeah we want them that's a good pack esta bueno llevo la casa llevalo si porque ya te animo no gracias si tu quieres porque ya te animo no quiero limpiarlo tampoco regalale lo a queos tu lo quieres no 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 ah 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 grande pescado pero esta bueno no 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 listo para la olla señores para el sada sopa no continuamos amigos ya esta sesión se acabo no estuvo muy buena la pesca de hoy ya miro a los muchachos empacando ah empacando sus sus cañas recogiendo sus cosas nos vamos amigos ya preparándonos para irnos preparándonos para irnos se acabo esta sesión desde breaching point desde vamos vamos en camino amigos ya porque ya se acabo no salio mucho pescado amigos solo sacaron algunos pero ahi vamos ya se puso bastante frio amigos porque como ustedes pueden ver ya esta caiendo bastante la tarde ya vivimos amigos vamos amigos ya buscando a donde se quedo el carro cruzando la la vía será hasta en la próxima sesión amigos que nos volvamos a ver en otra actividad nos vemos amigos